Hemos ofrecido un salario mínimo garantizado de 2.800 pesos. Hemos incrementado el fondo de incentivo docente de 215 pesos a 255 pesos. Esto es un esfuerzo muy importante que está haciendo el Estado Nacional en esta paritaria. En el orden de los 750 millones de pesos entre fondos de incentivo docente y garantías que el Estado paga para 11 provincias. Esfuerzo que se añade al esfuerzo que viene haciendo el Estado Nacional. Este año el Estado Nacional va a distribuir 26.000 millones de pesos a través de nuestros ministerios en partidas a las provincias. Seguimos discutiendo, esta oferta no ha sido aceptada, pero esto no implica que las provincias no puedan seguir avanzando y cerrando sus negociaciones. Hay algunas que las tienen muy encaminadas, 4 o 5 provincias ya han cerrado salarios y otras están en ese proceso. Hay una próxima reunión, nosotros le dijimos al ministro que estamos a disposición el fin de semana de cualquier encuentro que se pueda producir y esperemos que el miércoles vengan con una propuesta superadora y que se acerque al piso de los 3.000 pesos que venimos reclamando los docentes. Todos queremos que no se vea afectado el servicio educativo ahora. Venimos reclamando reuniones anteriores, estamos en poco tiempo. Pero nosotros estamos discutiendo además en las paritarias provinciales, que esto hay que aclararlo. Los responsables de pagar salario son los gobiernos provinciales. En el caso nuestro nos convocó la provincia de Buenos Aires en el día de ayer, hoy hubo una comisión técnica salarial, pero no se avanzó esperando la paritaria nacional. La paritaria nacional fija un piso y un número de referencia por el cual los gobernadores no pueden pagar menos de lo que se fija en la paritaria nacional. Pero los responsables del blanqueo, de dar aumento y de pagar los salarios son los gobiernos provinciales. Las provincias que llegaron a un acuerdo salarial son la provincia de Salta, son la provincia de Neuquén, que es un acuerdo semestral, la provincia de Tierra del Fuego, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, y la provincia de Chubut. Y la provincia de La Rioja todavía no estaba cerrado, pero estaba en eso concretamente. Bueno, el resto de las provincias no hay acuerdo, todavía no se han cerrado, pero eso muestra que sí se puede avanzar en cada una de las jurisdicciones provinciales. Igualmente esperamos la semana que viene tener una respuesta, una propuesta superadora del Ministerio de Educación para poder establecer claramente un piso salarial nacional que beneficie a los docentes de todo el país y fundamentalmente a los docentes de 11 provincias que reciben el fondo de compensación salarial.